Cícale el micro que va a echar fe en la entrevista. Cícale el micro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el recorte, caballero? ¿Otro? ¡Utia! Se emocionó el recorte. ¿Qué le ha cogido esta vaca usted? ¿Qué iba a hacer usted, caballero? ¿Qué iba a hacer usted? ¡Mira! ¡Déjame dios a llavero! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, eso se ha colado! ¡Dame una! ¡Una pasta! ¡Qué nietos míos! ¡Dó, dos, dos! ¡Ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludad, caballero, saludad, hombre.